Amigos, estamos ya en este miércoles 12 de abril. Seguimos en la alegría de la buena noticia de Cristo vivo y resucitado en esta octava de Pascua. Cantemos al Señor con alegría, aleluya. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. Muy bien, cantemos al Señor con alegría, aleluya. ¿Por qué? Porque hay tantas razones. Aquí el salmista da razones del Antiguo Testamento. Nosotros en esta octava de Pascua decimos cantemos al Señor porque triunfó, porque salió adelante, porque era algo que parecía el final, que todo había terminado, pero no. Fue apenas el inicio. Él sale triunfante y eso nos llena de alegría. Pero aquí dice algo muy interesante. Puede ser que lo pasemos desapercibido. Cantemos al Señor con alegría. Sí, porque hay veces que podemos cantar sin alegría. Es algo que a veces uno constata como sacerdote en las celebraciones, tiene a toda la gente enfrente, quienes cantan con entusiasmo. ¿Quiénes cantan? Porque ni modo, ese canto toca, ni modo, hay que cantar, pero no hay alegría. Cantemos al Señor con alegría. Es como que traduciendo a la vida sería, vive tu vida con alegría. Haz lo que realizas cada día con entusiasmo. No te dejes arrastrar por la monotonía y que siempre en tu vida puedas mostrar la alegría del resucitar. Televisión Arquidiocesana, por una iglesia en comunión.